Yo diría que lo que tiene que ver con la manera en que está profundizándose la crisis ecológico-social en la cual nos encontramos. Una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años, desde el inicio de la gran crisis financiera económica en la que estamos en el verano de 2007, con el pistoletazo de salida de las hipotecas Prime allí en Estados Unidos, una de las cosas que ha ocurrido es que las dimensiones más básicas de esta crisis, que es más amplia, que es una crisis sistémica de civilización en la que nos encontramos y que tienen que ver con cómo se relacionan nuestras sociedades con la biosfera han desaparecido en buena medida de la conciencia de la gente. En mi país, por ejemplo, la gente está mucho más pendiente ahora de cuestiones económicas que antes simplemente ignoraba o por las que no se preocupaba y eso es importante, entender cómo funciona, cómo los bancos crean dinero, cómo los bancos privados crean dinero o de qué manera lo hacen también las grandes empresas, las corporaciones transnacionales. Eso está muy bien, es muy importante entender cómo funciona la política fiscal de un país, pero sin embargo la dimensión más básica de la crisis tiene que ver con ese intercambio metabólico entre las sociedades humanas y la naturaleza que está yendo cada vez peor, que se agrava constantemente y eso se ve por los indicadores básicos que nos enseñan las emisiones de gases de efecto de invernadero o la hecatombe de diversidad biológica que estamos causando y eso en realidad debería ser objeto de una preocupación muchísimo más amplia y constante.